¿Cómo está Miguel Ángel? Buenas tardes. Sí, novedades. 60 años. Está cumpliendo la carrera de Obtetricia y Puericultura de la Universidad de la Frontera. 60 años entregando profesionales para el área de la salud. ¿Sabes qué? Nosotros veíamos la ceremonia en la mañana junto a Carlos Morales, en la que estuvimos presentes. Porque se celebró de una manera distinta, podríamos decir, estos 60 años, entregando algo a la comunidad, algo que quede, que es un mural que se ha instalado en la esquina de blanco con claro solar. Hay una casa que está habilitada como un espacio para realizar tutorías de distintas carreras de la Facultad de Medicina y se habilitó un gran mural de gran tamaño, bastante bonito, que fue desarrollado por la agrupación A La Pinta, una agrupación bastante conocida en la región que se dedica a realizar este tipo de intervenciones artísticas y que se pudo hacer en este caso con la carrera de Obtetricia. Es importante y es distinto, lo decía la directora de la carrera durante la presentación, Miguel Ángel, porque en 60 años la Obtetricia ha variado totalmente. El trabajo que se realiza y la labor importante que cumplen ha ido cambiando, modernizándose, pasando por distintas etapas y es lo que busca reflejar este mural que además tiene también una pertenencia regional, una puerta a la comunidad por parte de la carrera en estos 60 años de historia y que viene también a cambiar un poquito lo que es el transitar por calle Claro Solar a la altura de Blanco. Al respecto de esta actividad, se refirió la directora de la carrera de Obtetricia, Gretel Alviar. Escuchemos lo que nos dijo. Bueno, como la carrera de Obtetricia lleva 60 años dentro de la universidad, nosotros queríamos mostrar un poco de lo que hace la carrera y algún aporte al hermoseamiento de todo lo que es la comunidad de Temuco, porque uno siempre está como encerrado en estas cuatro paredes, o de la universidad, o de los recintos hospitalarios, o incluso de los domicilios de las usuarias en las visitas domiciliarias. Pero cuando uno va transitando el poder plasmar lo que queremos mostrar a la comunidad en un mural, a nosotros se nos hizo una idea que era bonita de mostrar y también de relevar el trabajo que se hace en la intimidad de las familias o conversando en la intimidad de los box de trabajo. Salir un poquito, ¿cierto?, del área clínica, decía la directora de la carrera, y poder mostrar a la comunidad qué es lo que se hace. Es parte también de lo que se entrega con este mural que fue presentado en sociedad e inaugurado durante esta jornada. Desarrollado por la agrupación A La Pinta y el artista a cargo de llevar este mural, Gabriel Veloso, junto a un grupo de personas, tuvo que trabajar también en algunos puntos en altura. ¿Cómo se fue desarrollando este trabajo? Escuchemos al artista de A La Pinta. Bueno, más de 20 años desde que comenzamos a hacer los primeros rayados, grafitis, y en los últimos años ya más serios y más murales. Bueno, sí hemos pintado en hartos lados, felices igual de que la gente lo valore, lo que hacemos, porque es una alegría para nosotros pintar y que sea nuestro trabajo también. Bueno, la verdad que fue bastante entretenido, el contenido me gusta harto desde el nacimiento, desde el trabajo acá que hacen las matronas en la antigüedad, el trabajo en el territorio, los niños en el territorio mapuche igual, hasta lo que hay en el nacimiento. Es bastante entretenido, la mayor dificultad fue que salga la altura, en la parte de los andamios ahí se movía un poco, pero no, nada, todo normal. Un aporte también a lo que va a ser el transitar por calle Claro Solar, Miguel Ángel, quedó bastante bonito este mural. Eran más de 20 opciones que barajaba la carrera para poder desarrollar esta actividad. En definitiva se tuvo que condensar todo en esta muestra que cuenta un poquito de lo que es la historia de la obstetricia y estos 60 años formando profesionales en la Universidad de la Frontera. Carlos, repita bien, ¿qué lugar exacto está el mural ahí en calle Claro Solar? Esquina Blanco, en calle Claro Solar, Esquina Blanco. Por Claro Solar está ubicado este mural, es una casa, una casa que está ubicada en toda la esquina. Correcto. Que en estos momentos esa casa sirve para realizar algunas tutorías del área de la medicina, de las carreras afines al área de la salud. Y es ese lugar el que se le hace este arreglo, es cambiar la fachada completa con un mural relacionado a la obstetricia. Perfecto, perfecto. Una linda iniciativa y fíjese que no conocía al artista de Alapinta. Hay varios lugares de la ciudad que están recibiendo su trabajo, su talento artístico y que le entrega una mirada especial particular a los lugares en que él está trabajando. Lo hemos visto ahí también afuera del Colegio San Francisco, un trabajo maravilloso que se hizo en la subida de General Maquera. En verdad es un aporte para Temugo. Sí, son dos, son dos artistas visuales los que componen Alapinta. Uno está acá en Temugo, el otro en Villarrica y tienen algunas personas que los ayudan para ir avanzando. Estamos hablando de un trabajo que fueron cuatro días, jornada completa. O sea, hartas labores implica... Yo le preguntaba, de hecho, Miguel Ángel, en cuanto a la duración. Me dice que con los materiales que ellos ocupan y por la ubicación no debería haber problema en cuanto a la duración de tiempo, dado que influye mucho si le llega directo el sol. El sol, eso es clave porque eso va cambiando la tonalidad, ¿cierto?, de los colores que se utilizan. Pero lo que me decía, igual esa calle uno transita, hay harto árbol en esa zona, entonces no llega tan directo el sol y eso también le da una mayor durabilidad al trabajo que realizaron en esa esquina. Bueno, y el objetivo principal es destacar 60 años de esta carrera que es nada más ni nada menos entregas profesionales que son el primer contacto que uno tiene al abrir los ojos y llegar a esta ida, Carlos. Efectivamente, y qué importante, de hecho, en las imágenes podemos ver cómo se va haciendo esta línea de tiempo de cómo vestían antes, a cómo lo hacen en la actualidad, a cómo ha ido evolucionando la obstetricia. Es una labor importante, son muchos avances en torno a un área muy importante que es parte también de la Universidad de la Frontera. Muy bien, Carlos, gracias por ese informe, seguimos atentos y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, que estén muy bien.